Hola que tal chicos como están bienvenidos a otro vídeo para Pikmin Bloom, esta vez lo que vamos a hacer es revisar un poquito los detalles de mi cuenta este día hemos hecho 9.885 pasos solo me aparecen 8 expediciones porque las traigo todas pegadas a mí estamos ya a nivel 39 un poquito nos falta para nivel 40 y los requisitos ya casi los he cumplido todos sólo me faltan 892 flores por sembrar sólo me falta nada más un hongo normal ya hice 4 si no sabían cómo son los hongos normales ahorita lo vamos a ver porque con mi hermana vamos a hacer ahorita un hongo normal el hongo normal está acá ya casi está terminando así que vamos a entrar rapidito nos vamos a unir y bueno este es uno de los requisitos que hay que cumplir y pues ahí está ya lo hemos terminado y chicos sólo hemos hecho dos estrellas porque entré demasiado tarde sin embargo ahorita no nos interesa tanto el puntaje ni tampoco la fruta que nos ven para néctar sino que lo que más nos interesa es esta parte veamos acá y vean cómo se rellenó ya la otra parte para subir de nivel así de que ya están completados los cinco desafíos con respecto a los piquen con disfraz ya hemos arrancado a 72 hemos encontrado 72 disfraces y todavía tengo algunos en progreso que les quiero traer a ustedes en otro vídeo para mostrarles cómo llevar a un picnic de cero corazones hasta cuatro corazones en un solo día así que esperen ese vídeo esta semana creo que vamos a caminar un poquito más y vamos a parar la plantación cuando lleguemos a seis mil flores plantadas para que nos dé una moneda más bueno chicos hemos llegado a seis mil flores plantadas así que lo vamos a dejar por el momento vamos a parar la plantación y vamos a ver todo lo que hemos hecho este día hemos llegado a 99 monedas una vez más ya casi nos da para un radar más bueno a ver que revisarlas para ver si alguna de ellas es de disfrazneo pero vean absolutamente todas las recompensas que cargo alrededor mío aparte de eso con esto ya sólo nos van a quedar 12 mil pasos más prácticamente el doble de lo que hemos dado y estaríamos llegando a nivel 40 veamos si hay algún disfraz nuevo de todo lo que hemos agarrado veamos acá están estas esta es de zoológico y ya la tengo es una de zoológico maría esta es de parque la azul la blanca también es de parque y las que están aquí arriba estas son de arsén veamos esta otra también es de arsén esta es de zoológico rosada pero ya lo tengo esta es de arsén arsén y arsén así que este día pues no hemos agarrado ninguna pero lo bueno chicos es que ya hemos completado la mayoría de las pruebas para llegar a nivel 40 bueno chicos hemos llegado a mi parte favorita del día y es la parte en la que vamos a hacer el conteo final así que vamos a ver cómo quedamos este día vean que tenemos muchísimas expediciones que andan alrededor mío al final logré también hacer que una camellia explotará así que nos dieron una expedición más así que me imagino que vamos a tener muchos pigmen en el recorrido final así que vamos al recorrido final vamos a revisarlo ahorita para ver cómo nos sale ahí está son muchos son bastantes es la primera vez que logro hacer un récord con tantos pigmen vamos a ver si podemos sacar incluso más todavía para la siguiente vez así que bueno chicos eso es todo lo que le traía por este día ese es el vídeo que teníamos para pigmen plum ese día espero que también ustedes hayan tenido un buen día de plantaciones y nos vemos hasta la siguiente chao chau